¡Suscríbete! 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 Que se escuche Y se marchaba en la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo si Dios te queda No hables de acor y amarse Me deberás Si no encuentras motivo Para seguir conmigo Para que continuar A jugar Es mejor Que mirar como amigo Con un amigo Que me van a ganar Si no tienes que mi boca Que no te lo hagas Que no te lo hagas Que no te lo hagas Que si tu cuerpo no te lo hagas Que no te lo hagas Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, a quedarle gusto al gusto, que la vida pronto se acaba. ¿Qué pasó en este mundo? Tomás, el recuerdo queda, ya muerto, voy a llevarme. Tomás, un puño de tierra. Que nos escuchen en todos lados, que nos escuchen todos los de la selección mexicana para que vean que aquí sí tenemos nuevos para cantar. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, a quedarle gusto al gusto, que la vida pronto se acaba, lo que no fue en este mundo, Tomás, el recuerdo queda, ya muerto, voy a llevarme. Tomás, un puño de tierra. Tomás, un grito por los que todavía amamos el rock and roll. Tomás, un esposo de tierra. Tomás, un esposo de tierra. Tomás, un esposo de tierra. Gracias.